Precisamente a lo largo de este lunes, las jornadas de manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica. Sin embargo, Luis, el panorama cambió completamente en horas de la tarde. Así es, pasada las seis de la tarde y todavía sin explicación congruente, la policía lanzó gas lacrimógeno a los que estaban ahí reunidos, pero lo que vino y se desencadenó después fue una destrucción total a la área en donde los manifestantes estaban protestando, pero que es una parte nueva la de este portal de la paz, como ustedes verán a continuación. Entrada la noche de este lunes 9 de octubre de 2023, un grupo de personas arremetió contra varios agentes de la Policía Nacional Civil a inmediaciones de la Plaza de la Constitución, agrediendo a los agentes con distintos objetos, lo que obligó a la reacción inmediata de los integrantes de las fuerzas del orden público, quienes se vieron obligados a utilizar gas lacrimógeno para su defensa. Minutos más tarde, se hizo presente el director de la Policía Nacional Civil. Finalmente, la orden fue de retirar a los agentes del lugar en donde se estaban realizando estos actos vandálicos, y aunque permanecieron en el sitio, ya no actuaron en contra de los inconformes. Nosotros como institución hemos estado después de ocho días dialogando, dialogando, privilegiando el diálogo, siempre velando por la vida, la integridad de los bienes guatemaltecos, y el llamado a la población en general es que nos unamos al diálogo, buscando formas de cómo solucionar los problemas sociales, políticos, a través del diálogo. Lamentablemente andan personas que no están ejerciendo su derecho como tal, indican a agredir con piedras y rocas. Acá en el Asta hay unas cruces de hace tiempo que simbolizan algo importante. ¿Qué hacen? Las quiebran, y todas esas rocas hay varios compañeros heridos. Entonces fue necesario únicamente un par de medios disasivos. Ya somos respetuosos de los derechos humanos, garante de la ley, pero tampoco podemos permitir que nos agredan, ni a nosotros ni a ningún ciudadano. Hay algunos compañeros que fueron trasladados al hospital. En estos momentos a varias personas con síntomas de intoxicación, y algunos con algunos golpes que en momento de correr en este sector, pues se han caído y han sufrido varios golpes. Se han destacado alrededor de 25 paramédicos en 7 ambulancias para poder atender esta emergencia. Según información, también se nos indica que un agente de la Policía Nacional Civil ha resultado con síntomas de intoxicación, la cual está siendo trasladada hacia el Seguro Social de Accidentes. Esto es lo que se está verificando. Hay varias ambulancias acá en el sector, y así mismo tenemos en puntos estratégicos para poder atender esta emergencia. Oscar, prácticamente ustedes también debieron huir cuando se estaba lanzando el gas en el extremo del portal del comercio. En esos momentos nosotros estábamos llegando, teníamos ya puntos estratégicos desde diferentes compañías, venimos desde zona 6, zona 3, zona 7, hacia este punto, posteriormente que se disipó el gas, pues ya pudimos ingresar a poder atender esta emergencia.